bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos hoy les voy a mostrar cómo hacer un precioso centro de mesa fieltrado es un adorno ideal para decorar algún rincón de la casa como dulcero o para regalar vamos a necesitar para esta manualidad lana de fieltro un círculo de goma eva de 15 centímetros tijeras palo de amasar cordón jabón un globo tul inflador de globos rociador y nylon no olvides dejar tu like comentar y suscribirte a mi canal vamos a comenzar colocando un nylon sobre la mesa y luego un trozo de tul el tul tiene que ser un poco más grande que el círculo que hemos recortado colocamos el círculo en el centro vamos a ir recortando la lana de fieltro con las manos en trozos muy pequeños casi transparentes lo vamos a ubicar alrededor del círculo de esta manera de adentro hacia afuera vamos a ir superponiendo pequeñas capas una vez que logramos rellenar el total del círculo por alrededor y también en el centro lo vamos a rociar con un poco de agua tibia una vez hecho esto vamos a colocar el segundo tul por encima esto nos va a permitir trabajar con la lana sin que se corra luego lo vamos a rociar con un poquito de agua tibia de esta manera vamos a mojar el jabón y vamos a hacer espuma con las manos y lo vamos a impregnar en el trabajo de esta manera una vez que notamos que está completamente enjabonado lo vamos a dar vuelta con los dos tules y vamos a ver que en la parte de abajo nos sobran lanas alrededor esto lo vamos a doblar hacia adentro sacamos el tul y tomamos las lanitas y las doblamos hacia adentro el círculo de goma eva azul nos va a servir de molde ya que lo que queremos hacer es un cuenco o un recipiente de forma redonda una vez que hicimos esto volvemos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente y cubrimos este segundo lado de capas con fieltro finito nuevamente lo vamos a rociar con agua tibia y vamos a colocar nuevamente el tul por encima y lo vamos a enjabonar siempre preocupándonos que el jabón quede bien esparcido y una vez hecho esto lo vamos a dar vuelta vamos a hacer lo mismo cuatro veces esto significa que de cada lado van a haber cuatro capas de lana de fieltro una vez que hicimos esto cuatro veces podemos tomar otro color para la quinta capa y le vamos a hacer una especie de diseño con hilos de color en este caso de color rojo oscuro le hacemos una capa muy finita en este caso no queremos cubrir toda la superficie procedemos de la misma manera con el jabón y el agua tibia luego lo vamos a dar vuelta y vamos a doblar hacia adentro la lana sobrante igual que hicimos anteriormente una vez hecho esto lo vamos a humedecer un poco y luego colocamos nuevamente el tul por supuesto que le vamos a colocar un poco más de jabón y vamos a hacer que se penetre bien el jabón en la lana nos queda amasar muy bien el trabajo para esto vamos a tomar también un repasador lo vamos a colocar sobre el trabajo que acabamos de hacer y vamos a envolver sobre el palo de amasar todo junto el nylon, el trabajo y el repasador lo vamos a atar con tres hilos que quede bien ajustado en el centro y en los extremos y luego vamos a pasar a amasar el amasado hay que tener paciencia ya que tenemos que amasar unos 10 minutos de esta manera hacia adelante y hacia atrás presionando un poquito y pasado los 10 minutos lo vamos a girar esto es para que quede amasado en todos los sentidos quedaría de esta manera ahora verificamos si la lana quedó bien aferrada si todo es una sola tela en sí misma ahora nos queda sacar el círculo de goma eva que quedó adentro para esto vamos a hacer un edificio pequeño en el centro y con mucho cuidado lo vamos a ir sacando con un poco de paciencia vamos a conseguir sacar la goma eva completamente una vez que sacamos la goma eva vamos a tomar un globo y lo vamos a inflar dentro esto nos va a servir de molde para dar la forma redonda a nuestro cuenco por supuesto que si no tienen inflador podemos inflar el globo normalmente con la boca lo vamos a atar y para reforzar un poco el trabajo del filtrado vamos a poner un poquito más de jabón alrededor una vez que ya está inflado este nos va a permitir seguir borrando o alisando arrugas o marquitas que quedaron y una vez hecho esto lo vamos a dejar secar el secado tarda más o menos 24 horas una vez seco muy fácilmente con una tijera vamos a sacar el globo de esta manera y ya nos quedaría el cuenco terminado espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo tutorial